El paro bajó en 112.400 personas en 2019, lo que supone un 3,4% menos que en 2018, registrando su séptimo descenso anual consecutivo, según datos de la encuesta de población activa publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Este retroceso es inferior a los experimentados en los cinco años anteriores, pero supera al de 2013, cuando el desempleo bajó en 85.400 personas. La tasa de paro se situó, al finalizar 2019, en el 13,78%. Se trata de un porcentaje seis décimas inferior al de 2018 y su nivel más bajo en 11 años. Además, el número total de desempleados cerró el ejercicio en 3.191.900 personas. Por su parte, el empleo creció en 2019 en 42.300 personas, un 2,06% respecto a 2018, lo que supone su sexto aumento anual consecutivo. No obstante, al igual que ocurre con el paro, el incremento de la ocupación en 2019 es el menor desde 2013, cuando España destruyó 204.200 puestos de trabajo. De esta forma, 2019 cerró con 19.966.900 ocupados, la cifra más alta desde los últimos 11 años.